Iglesia, buenos días. Si te puedes poner en pie, por favor, para comenzar nuestro servicio de adoración este domingo. Muy buenos días a todos. ¿Cuántos pueden hacer de estos dos versos que traigo para ustedes en esta mañana? ¿Cuántos pueden hacer de estos dos versos su oración a nuestro Dios? Eso está en el Salmo 28, versículos 6 y 7. Dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Vamos a repetirlo toda la iglesia juntos, ¿verdad que sí? Todos juntos. Entonces, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico yo te alabaré, Jesús. Amén. 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 Ok, vamos a hacerlo una vez más, ok, vamos a hacerlo conmigo todo el mundo para que no estemos perdidos, ok, vamos para allá. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 La cruz Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor En su trono está Hoy te coroña Por siempre Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús Digno es el Señor 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 Bendice este tiempo Digno es el Señor 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 esta mañana, un reto para mí todo se me olvida, los niños pueden pasar yo le voy a pedir a Jonathan Jonathan, estoy en tu colo ok hermanos, buena mañana un gozo, vaya a tenerlo esta mañana aquí en Sweetwater Baptist y esta semana va a ser una semana regular con respecto a las actividades, eso significa que el martes empezamos con el DEN es el ministerio para los jóvenes adultos los que están grabados de high school, en la universidad ellos se juntan aquí a las 7 y media cada tarde, el martes aquí atrás, entonces por supuesto tenemos el miércoles aquí en el templo, el estudio bíblico, eso toma lugar cada miércoles a las 7 y media de la noche, entonces el viernes bueno disculpa, este hueve, que es el primer hueve el mes significa que las mujeres se van a juntar para su ministerio ok, ellos tienen su tiempo a las 7 y media este hueve aquí en el templo el viernes por supuesto tenemos el ministerio Los Robles esa es la comunidad aquí cerquita donde se le trae la palabra del Señor un devocional, eso toma lugar todos los viernes a las 4 de la tarde y por supuesto el viernes en la noche tenemos los jóvenes que se congregan aquí a las 7 y media para su tiempo devocional y mientras que los jóvenes están aquí en el templo tenemos los adultos sus padres que se congregan bajo la carpa para el ministerio de oración verdad, ellos están ahí siempre bajo la carpa los viernes en la noche traiendo sus peticiones a nuestro Señor y Salvador y por supuesto los domingos aquí el día del Señor es que tenemos el primer servicio el servicio en español a las 10 de la mañana la escuela dominicana en inglés Sunday School in English takes place at 10.45 here in the back in the cafeteria la escuela dominicana en inglés toma lugar en la cafetería aquí atrás verdad, a las 11 menos cuarto entonces tenemos el segundo servicio el servicio en inglés the English Service takes place 11.45 eso toma lugar como a las 12 menos cuarto o más o menos y a esa hora que entonces tenemos la escuela dominicana en español igual en la cafetería y tenemos un anuncio especial que nuestro hermano Ernie nos va a dar el anuncio es para los para los hombres de nuestra iglesia en general es para las parejas no solo para los matrimonios el próximo próximo sábado tenemos un evento para parejas en nuestra iglesia conmemorando el día del amor el 14 de febrero lo vamos a hacer antes nuestra iglesia lo va a celebrar antes y estamos convocando a los hombres de nuestra iglesia no importa si son matrimonios si son si están comprometidos también si son novios solamente pueden participar el valor va a ser de 40 dólares va a ser el próximo sábado a las 7 de la noche vamos a estar aquí reunidos en la parte de atrás de la casa pastoral se va a preparar ahí se va a preparar algo no queremos no queremos que es por persona los 40 dólares es por persona no es por pareja por pareja por eso por eso yo no puedo tener anuncios porque yo a mí todo se me olvida bueno en fin es 40 dólares por pareja los hombres por favor me hacen los que vayan a pagar no 40 dólares por persona está duro eso los que vayan a pagar en cash hoy es el último día hoy es el último día para aquellos que van a pagar cash se acercan a mí me dan el dinero los que van a pagar por cele me pueden hacer el envío a mi número y también mañana es el último día para hacer el cele o sea tienen el día de hoy el día de mañana queremos cerrar mañana porque necesitamos planificar esto necesitamos planificar cuántas personas van a venir y todo lo que vamos a comprar todo lo que vamos a hacer mañana es el último día para cele hoy es el último día para cash hermano embúyese verdad que sí es una sorpresa que estamos preparando ahí para nuestras esposas para aquellos que son novios también embúyese y venga anímese verdad y ahora sí mira dale un saludo al que tienes al lado tuyo salúdalo abrázalo tócalo queremos reconocer si hay alguna persona por favor entre nosotros que vino por primera vez a esta casa levanta su mano queremos saludarle queremos conocerle alguien por acá que está por primera vez en esta casa no hay nadie no tenemos visitas hoy bueno todos somos muy bienvenidos por allá tenemos por allá tenemos una persona que nos visita que se sienta muy bienvenida entre nosotros verdad que sí acá acá hermanos y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno señor tú me llamas por mi nombre señor tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tú me llamas señor tú me ofreces una vida santa y limpia una vida sin pecado y sin maldad señor nada tengo para darte solamente te ofrezco mi vida para que la cruz Señor tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tú me amas Señor yo acudo a tu llamado a cada instante pues mi gozo es servirte más y más Señor nada tengo para darte solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú Señor hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje el mensaje el mensaje de la cruz tú tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tu tu bella ponen nosotros Dios de este sentir de predicar tu palabra de ser siervos útiles en tus manos Señor de predicar el evangelio con denuedo como dice tu palabra en el nombre de Jesús amén amén iglesia permanecemos en pie para tener la palabra a tres marcos pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando oí hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? pero pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote para amado te damos gracias una vez más porque tuviste a bien reconciliarnos contigo por medio de Jesús de la sangre de Cristo derramada en esa cruz pusiste fe para salvación en nuestros corazones y si tu palabra no nos pertenece a nosotros tú en tu infinita gracia nos vistes y pusiste esta fe para salvación en nosotros Señor por eso alabamos tu nombre y te damos gracias pero también por esta palabra gracias Cristo por tu obra entre nosotros el tiempo cuando viste las enseñanzas que nos dejaste permítenos Jesús aprender de esta palabra en este día usa a tu siervo nuestro hermano para que traiga con poder tu palabra a nuestros corazones oramos en tu nombre también por los dios y ofrendas que han de ser tomados amén iglesia tenemos Celes 786409 2645 puedes traer tu ofrenda también delante de Dios usando este medio abren tus ojos oh Cristo abre tus ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte abre tus ojos oh Cristo abre tus ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte y contemplar tu majestad y el beso sobre tu gloria el bravo amor y poder cuando cantamos santos santos contemplar tu majestad y el responso de tu gloria y el responso tu amor y poder cuando cantamos santo 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 yo quiero verte увидеть y sería de mí si no te hubieras alcanzado ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? perdía un vacío en mi corazón Pagarías sin brujo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? El río vacía en mi corazón Pagarías sin brujo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Por eso yo sería como un pano herido que se muere en el cielo Sería como un ciervo que entraba por agua y desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Por eso cantamos Por eso cantamos Aleluya, 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 aleluya No razonamos No razonamos Nos unimos hoy Te cantamos Te cantamos Dios en adoración Dios imparable Dios imposible Dios imposible Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios imposible Inigualable Eres invencible No tengo temor No tengo temor En mi corazón No tienes el control No tengo temor En mi corazón No tienes el control No tengo temor 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 Eres alabado Eres alabado Eres exaltado Eres exaltado Donde levantamos, aleluya, aleluya, y a una sola voz, nos unimos, recontra la adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No nos falta nada, Dios. Tú eres alabado, tú eres exaltado por tu pueblo en esta mañana. Y yo sé que va a dormir, no va a dormir. Y quien a mi ser en mí no sace oír. Y yo sé que va a dormir, no va a dormir. Y quien a mi ser en mí no sace oír. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Dios imparable, Dios imparable, en' louder. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Amén, ¿verdad? Qué bueno es saber que si lo tenemos a Él no nos falta nada. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción. Canción de protección sobre todo mal, de pobreza lo hará. Yo no soy un espado del amor, soy último de Dios. Yo no soy un esclavo del amor, soy un hijo de Dios. Amén. He vuelto a nacer en tu familia, Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das este privilegio inmerecido de poder exponerla. Y te suplicamos que tú seas quien nos guíe, Señor, en esta mañana para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para predicar tu palabra ahora y siempre y sobre todo poderla vivir en el diario de nuestras vidas. Bendice a tu pueblo aquí reunido, a los que están alrededor del mundo en esta hora, recibiendo tu palabra, proclamando que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Quédate con nosotros y tu bendición. En Jesucristo los suplicamos. Amén. Esta historia que leímos allí, en el Evangelio de Marcos, aparece en los tres evangelios sinópticos, por lo que es lo mismo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esta historia de esta mujer afligida por una enfermedad terrible que afectó severamente su salud, no solo física, sino también emocional, tiene muchas enseñanzas para ti y para mí que estamos presentes en esta mañana escuchando su palabra. Ahora, si usted mira los evangelios, va a ver que el Señor Jesús dedicó una buena parte de su vida a enseñar, a enseñar acerca del reino de Dios, pero también se enfocó en hacer señales y milagros que confirmarían su autenticidad como el Mesías enviado por Dios. Marcos, si usted puso atención ahí a la lectura, entrelaza dos historias en tiempo y ocasión. La historia de Jairo y la historia de esta mujer. Desde luego, no podemos meditar en ambas. Vamos a tratar de sacar el mayor provecho de la historia de esta mujer, tan agobiada por la enfermedad y es de ella que queremos hablar. Dice ahí Marcos 5.25, pero una mujer que desde hacía 12 años, curioso, la hija de Jairo tenía 12 años también, y esta mujer hacía 12 años la edad de aquella niña que padecía de qué? De flujo de sangre. Indudablemente que esta persona tenía una anomalía de la cual vamos a hablar después, pero la palabra de Dios no nos dice su nombre. No tenemos muchos detalles de ella, ni siquiera su nombre, no podemos identificarla, pero lo cierto es que para la cultura hebrea de aquel tiempo, la mujer era marginada. Aunque Dios había dado a Eva como el modelo para todas las mujeres, y así otras en la Biblia, podríamos citar la desconocida esposa de Noé. ¿Alguien sabe el nombre de la esposa de Noé? Nadie. Sin embargo, fue una mujer muy importante en la historia bíblica. O Ana, la profetiza, o Ana, la madre de Samuel, o Débora, la jueza valiente, que supo defender a su pueblo cuando los hombres no lo supieron hacer. Las dos Marías, la madre de Jesús, y la otra María Magdalena, por solo citar alguna de ellas, pero tenemos que decir tristemente que muchas veces el valor de la mujer no fue reconocido en su justa dimensión en ese tiempo y en esa cultura. Sin embargo, cuando nosotros vemos cómo Jesús predicó el Evangelio a todas las personas, fue Jesús quien enseñó a sus discípulos el respeto y la valoración cuando dejó que muchas mujeres le siguieran y formaran parte de su ministerio. ¿Quieren una muestra? Vamos a Marcos 15, 40, 41. Ahí dice que había algunas mujeres, estamos hablando del momento de la cruz, mirando de lejos, cuando los hombres habían corrido, entre los cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo el Menor, y de José y Salomé. Y el próximo versículo. ¿Quiénes? Presten atención a esto. Cuando Él, o sea, cuando Cristo estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas, otras muchas, que habían subido con Él a Jerusalén. Quiere decir que Jesús nunca desechó ni ignoró el papel de la mujer en aquella cultura que marginaba muchas veces el valor de la mujer. Pero dice allí que durante 12 años, esta mujer, volviendo al versículo 25, había sufrido en silencio y amargamente esta terrible enfermedad. Y yo me imagino, barrunto, que ella trataría de esconder su situación, porque era una situación penosa. Y la mayor parte de la sociedad de aquel tiempo, la mayor parte que le rodeaba, sabía ella que no podía presentarse en público debido a esa hemorragia menstrual severa. Tenía un padecimiento que hoy se llama función, difunción uterina, difunción, sangramiento uterino. Y probablemente esta mujer tenía algún problema hormonal asociado. No lo sabemos. Es probable que tuviera un leiomilloma, un fibroma, es lo más probable. Lo que sí podemos inferir es que era benigno. ¿Y por qué? Porque hacía 12 años, 12 años, si hubiera sido un cáncer u otra patología médica, era muy difícil que ella hubiera subsistido tantos años. Pero miren lo que dice el versículo 26. Y aquí viene una cosa interesante. El versículo 26 de Marcos 5. Marcos 5, 26. Dice que esta mujer había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¡Ah! Los médicos. Estoy seguro que ella había ido con su mejor fe y que aquellos médicos habían actuado en su mejor, con sus mejores conocimientos, con la mejor disposición, con los tratamientos disponibles que eran rudimentarios comparado con las de esta época. Querían ayudarla, pero no pudieron. Miren, cuando haya, cuando usted esté delante de un médico, un médico y lo diagnostique, perfecto. Cuando esté delante de dos, dudan. Y cuando esté delante de tres, corra, prepárese, que lo que le viene es muy grande. De manera que ella había sufrido mucho de los médicos y al parecer, al comienzo de su enfermedad, ¿qué pasó? Ella tenía ciertas condiciones monetarias que le permitían gastar su dinero. No sabemos exactamente cuál era su posición social, su posición financiera, su estatus económico. Pero ahora, ahora en este momento, esta mujer se hundía en la calamidad de la pobreza y además era una mujer enferma. Un cuadro ciertamente desgarrador aún en esta época, pero aún más en aquel tiempo porque no había social security, no había ayuda, no había Medicaid, no había Medicare, no había de dónde acogerse para ir a buscar un tratamiento médico. Y dice la palabra que nada había aprovechado y que antes le iba peor. Se hundía aquella mujer, ¿verdad? Pero hay algo que la Biblia no dice pero podemos inferirlo y es lógico. Aunque la Biblia no lo especifica, pero a consecuencia de aquel sangrado crónico, esta mujer tenía otra condición que la debilitaba mucho. Una anemia. Ustedes son médicos. Una anemia por déficit de hierro, sí, por supuesto. Y para ese tiempo no existían los tratamientos que tenemos hoy y mucho menos una transfusión de sangre o una cirugía que quizás hubiese resuelto el problema de esta mujer. Todo le iba peor. El panorama era triste, era cerrado, era difícil. Y además hay una cosa más también. Vamos a leer Levítico 15-25. Esta señora tenía Gracias.